Arrancamos, en la historia anterior les pedimos 100 mil likes, hay que ver cuántos gustos se fueron generando, esta es la historia de la abuela que nos invita a su casa, que busque a nietos y nos ha invitado, hasta el momento no nos ha hecho nada más que darnos de comer y darnos una comida, pues se ha portado la verdad muy bien, felicitamos. Hola, yo digo que mejor veamos qué es lo que ella quiere, te parece, o sea vamos. No, pero no le faltes el respeto. No, 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 yo no le voy a decir nada, que ella me diga qué es lo que tengo que hacer, se llama Isa Samperio, Isa Samperio, ok. Ella prendió la luz de nuestro cuarto. Ok, ok. Ahora le voy a prender la luz de su cuarto. ¿Tú se la prendiste? Sí, yo se la prendí. Oye Gael, qué educado eres. Pues sí. Bien, eh, me sorprendes. Bella americana, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás? En la escuela. Ahorita vengo, me voy a bañar. ¿Tú? Sí. Pero eso te dijo la abuela. Ah. ¿Aquí estás? Sí. Ok. Pero no nos podemos bañar, ¿verdad? No, porque no es tu casa, ¿no? ¿Por qué? Ahí no dice... No, sí, yo ya me estoy bañando. Ah, no, quítate por aquí. Yo quiero bañarme. Es solo un momento rápido. Listo. Adelante. Eh, pero a mí no me dice. Tú bañate. ¿Qué dice? Voy. Ahí vi un letrero que decía voy. Voy. A ver, aquí, ¿qué pasa? ¿La abuela salió? ¿La abuela salió, Gael? Ah, nos dejó la puerta abierta. Ah. Ah, ¿salimos? Sí, salte. ¿Qué le decimos? Que ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Abuelita. Busco nietos. Ahí dice, de hecho, ah, en su casa dice busco nietos. Si tomamos captura de pantalla. Sí, no, 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 exacto. Realmente. ¡Ah! Se la llevaron. Y nos llevaron. ¡Ata! ¿Qué pasó? Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros peleamos. Abuela. Ay. Abuelita de Batman. ¿Ah? Sacó su... Ah, ya está manejando. ¡Súbete! Espera, espera. No, no, no. Hay que ver qué dice. ¿Qué dice? Se está pitando. Ah, entonces me subo. Por ahí. ¿Cómo me subo? Ahí. Jeje, ya súbete. Ya, listo. Vamos con la abuela. A ver a dónde nos llevará. ¿A dónde nos lleva la abuelita? Qué historia, eh. Ustedes como... Ay, chocó. ¿Qué les parece? ¿A dónde creen que nos esté llevando la abuela? Es que no ve bien, pues ya está muy grande. Ajá. A lo mejor y te encontramos. ¿Por qué no nos sigues? Estamos pasando el puente. No, no, no. Oye, es americana. No, 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 no. ¿No? ¿Que no nos siga? No. No nos sigas. Ah, no. Que no nos siga. Vete a otro lugar. Te llevamos sin camino a la escuela. Ah, no, ¿verdad? ¿A dónde? No sé a dónde nos lleva. Realmente no lo sé. No, está bien que nos encuentre en la escuela porque... ¡Eh! Nos está llevando a la casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? Vamos, síganla. Ok. ¡Ah! ¡Al súper! ¿Vamos al súper? ¿Es en serio? Vamos al súper. Oye, qué gran abuela. Yo voy a apagarte. Porque eso viene el... ¿Me subo al carrito? No, no te pares. Sí, yo me subí. ¿Se llevó unos doritos? Yo se llevó unos doritos. Me está llevando, me está llevando en el carrito mi abuelita. Esa abuelita, gracias por todo. Dile que es gratis. ¿Me tiró? Llevántate. No, ya. Ya, ahí me llevó. Perfecto. ¿Me está diciendo que te levantes? No, no, no. Nos está llevando los dos ya. Somos sus nietos. Ahora. Oye, bueno, ya vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a volar. No, pero acá. ¿Qué dice? No sé. Vámonos. Vámonos. O lo mejor nos está diciendo. Ya compró varias cosas, ¿eh? Ajá. Ahora son tres. Isa Samperio. Qué gran abuela eres, ¿eh? Te felicito realmente. Eres una abuelita de esas que se recuerdan. Le mandé solicitud. Abuelita de chocolate. ¿Te mandó solicitud? Pero ya no puedes aceptar a más, ¿no? Ya tienes 200. Ah, sí, ¿verdad? ¿O puedes eliminar a uno y aceptarla a ella? ¿O qué? No. Me olvidé que tengo 200. Pero no te va a banear. Bueno, banear escondidas en la casa. No. O sea, mi total de amigos es 200 amigos. Y yo tengo 200 amigos. Bueno, ya. Se venden galletas en la casa. Es ahí, es ahí. Al ladito. Sí, ya nos llevó. Ábrete, sésamo. Va a abrir el este, ¿no? Imagino que sí. 5 minutos con 47. Ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ya, bajemos. Bien, llegamos a casa. Ah, me gusta ser nieto. Muy divertido. Bueno. Oye, está en una... ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Ay. Dile que hay alguien. Hay alguien. ¿Hay alguien espiando? Hay alguien espiando. Hay alguien espiando. Lo estoy viendo. Está escondido en las plantas. Abuela, hay qué? Está en las plantas. Está en las plantas. Está en las plantas. Sí, Eva. Ya, ya. Están las plantas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué sabe. Oh, están atacando. ¿Qué quiere? Hola, ya dijo. Hola. Hola. ¿Está atacando? No. No, ya le robó la caja fuerte. ¿Ella se llevó? Se está llevando dinero. Ajá. ¿Ella se robó? Sí, una de las niñas. Oh, ya entró. Ya entró. Entró a la casa como lo hizo. ¡Baníalo! Yo creo que lo baneé. ¿Y qué tiene ahí adentro? ¿Qué es este? Creo que... Voy a subir a la mesa. Hoy, a lo mejor puede ser una cucaracha. Una cucaracha. ¿Dónde está? Se fue para ahí arriba. Vamos a ver. Vamos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Aquí se quedó? ¿Qué está haciendo? Se está baneando. Llévatelo. ¿Por eso es lo que voy a hacer? ¿No lo puedes llevar, pequeño? Ah. Oye, me metió a un clóset. Era de chile, chile, chile. Mira, sí, lo robó. Aquí, mira. 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 Se llevó todo. ¿No? ¿Nos baneó? No, quitó la casa. Quitó la casa. Quitó la casa. Ah, el carro. El carro. El carro. El carro. El carro. El carro también. Ok, el carro. Ahora va a poner otra casa, ¿no? No me imagino. Vamos. Aquí viene otra vez. Se está molestando. Pero no va a poder. No va a estar con nosotros. Ya tomé el último asiento. ¿Qué es aquí atrás? ¿Quién le está manejando? Una musculeta. Ah, soy yo quien le está manejando. No manej. ¿Ya lo están con ella? Seguimos con ella, pero es que nos está siguiendo un señor. Es un enano. Un enano. Un enano. Un enano. Pero, ¿por qué estás conociendo? Pues porque estoy tratando de evitar a él. Ya está, se bajó. ¿Ya se bajó? ¡Ah! ¡Ah! ¡No se ha vuelto! ¿Qué? ¿Qué pasó? Se te fue por allí. Nos está siguiendo. Ya sé qué voy a hacer. Saca la... Saca la... La... El arma. El arma. Pero no apuntes para la abuela. Le vas a dar un susto. Bueno, yo me voy con ella. Con mi abuela. Bien. Vamos a sentar. Me vais. Ya. Ahí no. No me metes. Por si me estás siguiendo. No, ya no lo veo. Oye, ¿dónde nos llevará al mismo lugar? Ah, no. Nos llevaron para arriba, ¿no? Ya lo logramos. 11 minutos con 30 segundos. Gracias, kids. Por tanto, los amamos, los queremos. ¡Otra!